La sobrepoblación es una de las causas que argumentan las autoridades del sistema penitenciario que han provocado deterioro en la infraestructura de algunos centros carcelarios del país. A ese problema también se suman los motines en que incurren los internos. Por hacinamiento de reos y precaria situación de infraestructura en las cárceles, las prisiones de máxima seguridad ya no cumplen su función. Un ejemplo fue el motín que se registró en el penal, el infiernito. Por ello, autoridades del sistema penitenciario aseguran que se deben acelerar los trabajos de remodelación en los 22 centros carcelarios. Están efectuándose propuestas para la creación de nuevos centros de detención, paralelo a un remorzamiento, a un mejoramiento a los centros ya existentes, priorizando con centros claves. Centros claves estamos hablando que tienen a bien albergar privados o privadas de libertad con determinadas características o perfiles criminológicos. Recordemos que la exigencia que al día de hoy, en los últimos años, el sistema penitenciario ha sido una gran demanda, tal día de hoy, tenemos 14.500 privados de libertad. La media en relación a 6.742, que sería la capacidad instalada idónea para los centros carcelarios, estamos hablando, tenemos un 120, 121% de destinamiento. Esto no es en ímola de justificar, pero sí dar a conocer que con urgencia se necesitan este tipo de mejoras. Esto con la intención de prevenir cualquier situación que pueda suscitarse en los centros carcelarios. Por ejemplo, la cárcel de alta seguridad de Escuintla, la cárcel de máxima seguridad del Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa. En su momento, para las autoridades que estuvieron en funciones, pues llenaba los requisitos según cantidad y conducta de la población privada de libertad. Desde entonces, al día de hoy, obviamente estos centros para la categoría que tendrían que tener relación de centros vanguardistas, ya no llenan los requisitos. Los centros de detención Fraijanes 1 y 2 fueron considerados de alta seguridad. Sin embargo, el incremento en capturas de personas de alta peligrosidad los llevó a punto de colapso. Autoridades consideran que serán los primeros penales en ser remodelados. Imágenes de Axel López, reportó para Noticiete. Esvin Belis.